Hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta figura llamada la bola o la esfera como le quieran decir esta figura está hecha por la serpiente rubik de 24 así que vamos a eso bueno gente aquí ya la tenemos desarmada vamos a utilizar esta verde primero cogemos esta verde y la volteamos un solo giro hacia nosotros vuelvo a repetir cogemos desde la primera y volteamos un solo giro hacia nosotros después contamos uno y en esta línea lo volteamos hacia acá que nos quede esta forma ya que nos quedó esta forma para acá la volteamos y cogemos de aquí uno en esta línea lo volteamos hacia nosotros nos debe quedar este paso nos tiene que quedar esta figura este súper sencillito de hacer volteamos a esta parte y contamos uno dos y en esta volteamos uno hacia arriba contamos uno dos y en esta línea bajamos y ahora por medio de este giro que voy a hacer que está pronto por medio de este giro de esta ficha vamos a girarlo de esta forma y así tendríamos una primera parte de la bola o esfera ahora contamos uno dos y en esta lo volteamos así ya que tenemos esto contamos uno dos y en esta línea giramos una vez hacia nosotros todos los cuadrados que ven aquí nos deben quedar viendo hacia nosotros listo ahora el segundo paso es contar uno dos y voltear esto así ahora el siguiente movimiento presten atención hacemos este movimiento que conecta la bola repito para los que no me pudieron entender presten atención por medio de esta ficha hacemos este movimiento y pues el resto de la bola es sencillamente fácil volvemos a doblar y pues hacemos el mismo proceso contamos uno dos en la línea la partimos que todos los cuadrados queden hacia nosotros ahora recuerden uno dos y volteamos hacia la derecha uno uno más y volvemos a repetir el mismo giro que hice listo ya que nos quedó este giro pues la deberíamos tener así pero como me quedó así pues ya la tengo adelantada entonces bueno hay que hacer lo mismo pero como ven ya no hay para conectar aquí volteamos estos cuadrados que queden viendo para allá y 12 volteamos acá y hay que hacer literalmente el mismo giro volteamos aquí y listo ya tenemos esta parte de la ola ahora para completar este espacio cogemos contamos 1 2 y en esta línea la giramos listo y ahora para hacer esto 1 2 línea giramos y la unimos fácilmente ojo a este paso es casi el último bien contamos 1 2 giramos 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 así ahora volteamos acá pero para que les quede más sencillo y no hagan el último giro voltean esta hacia aquí y esta aquí y así nos quedaría la bola y así nos quedaría la bola